Una de las novedades en esta convocatoria de la Blanquirroja se mostró optimista a pesar de los malos resultados obtenidos hasta ahora, pero su rendimiento deportivo dejó buenas impresiones en el campo. Gianluca Lapadula quedó con sabor amargo por la caída de la selección peruana ante Argentina, por la cuarta jornada de las eliminatorias Qatar 2022, tras su primera actuación como titular con la bicolor en el pecho. Tras tener minutos contra Chile y jugar los 90 completos ante Argentina, el delantero del Benevento se siente optimista de cara a lo que viene a pesar del mal arranque. No es un momento fácil, dos partidos, dos derrotas, pero yo creo que hoy todo el equipo hicimos un buen partido. El atacante ítalo-peruano en conferencia de prensa posterior al duelo disputado en el Estadio Nacional se mostró sentido por el resultado. Soy muy triste por el resultado, pero yo quiero agradecer a todos mis compañeros por cómo me he recibido, muy bien. Lapadula también señaló que su adaptación a la blanquirroja va muy bien y espera poder ayudar a una selección que ya es muy fuerte. En el momento es difícil, todas las familias están juntos. Eso es el fútbol, yo estoy seguro que la selección se levantará. El delantero además dejó claro que no percibe egoísmo por parte de los generadores de juego de la selección peruana, que termina penúltima de la tabla luego de jugarse las primeras cuatro fechas. Yo pienso que es el delantero que debería ayudar al equipo siempre. Esta es mi mentalidad. Cuando yo estoy en la cancha, el primer objetivo por mí es ayudar al equipo. Después arriba el gol y todo, pero es muy importante la actitud. Perú volverá a jugar por eliminatorias en marzo de 2021. Primero deberá visitar a Bolivia en La Paz y luego recibir a Venezuela en Lima.